En los primeros años andábamos cargando cajas de manteca o de aceite o de equis. Así pasó el tiempo y después nos rodábamos para otros trabajos. Después comenzamos en aquel pedazo de edad, en una máquina vieja lavando, haciendo aceite. Allá fue la primera máquina que hubo, una máquina muy rústica. Y ahí estuve, éramos como pocos los que estaban en la máquina esa. Ahí en ese tiempo las fichas para tapar el aceite las poníamos con la mano. Era la primera máquina que tenía. Pues todos tenían los que estar ahí en la puerta, ya antes de las 7 para ver qué nos daban de trabajo. Tenían los que estar viniendo todos los días. Éramos como 400 o 400 y tantos. Cuando no había en una parte, lo mandaban a una otra parte. O a paliar el mascarote, la cascarilla. Me sueño que ando trabajando o que estoy acá haciendo esto. Hasta estos años todavía a veces pienso que ando ahí trabajando. Pero quién sabe qué se verá. Todo sueña uno muy curioso. Pero pues desgraciadamente se acabó. A ver qué se puede hacer ahí. Lo que tengan pensado hacer, a ver qué es lo que van a hacer. Ojalá que hicieran algo. Ojalá que hiciera. A ver qué tiene problemas. Gracias por ver el video.